qué tal amigos cómo están hoy tenemos otro vídeo de pues muy muy útil y este nos va a ayudar a poder usar unas palancas que están en las minas de formular ustedes saben estas minas son muy muy grandes con muy buenos respan dentro y es muy cansado estar haciendo recorridos muy largos para poder bajar todos los pisos así que con esta pues vamos a poder bajar de un piso a otro usando unos teleport así que bueno conforme vayamos avanzando en la quest les iré explicando más del asunto lo primero es dirigirnos a las minas de formular estas están en sbargrón aquí le voy a poner turbo si checaron arranque desde el tipo de la ciudad para hacer todo esto no se requiere de ningún nivel pero por las criaturas con la que nos vamos a topar si se recomienda ser mínimo nivel 100 si es que vas a ir hasta las profundidades de las minas tampoco necesitas de ningún ítem como requisito pero si te recomiendo que traigas un de warven ring porque te van a emborrachar por ahí algunas criaturas y algunas runas de energy wars y fire wars por si las ves necesarias más adelante vamos a ver por qué ahora este recorrido que estamos haciendo es para llegar hasta la entrada de las minas pero para poder entrar a las minas hay que cruzar una puerta de quest y esa pues es la de island pues necesitas llegar hasta la misión que se llama formular minds 1 de misión así aparecerá dentro de tu pues log aquí ya tengo la puerta a la vista cuando ya tengas esa misión en tu pues log ya podrás cruzar esta puerta ahora todas esas misiones de esa pues la vamos a ver en otro vídeo en este vídeo solamente nos vamos a enfocar en cómo utilizar esos tele por qué es lo que tenemos que hacer que ítems necesitamos y eso lo vamos a ver aquí después de cruzar la puerta sólo basta que bajen las escaleras que tenemos a la vista aquí les voy a mostrar los tele porque les digo que nos van a ayudar a bajar y subir los diferentes pisos de las minas esto obviamente pues nos va a ahorrar recorrido y obviamente tiempo lo primero que tenemos que ver es cómo funcionan estos tele por esos tele por tienen una palanca lado en realidad aquí digamos que estoy en el primer piso aquí no tiene palanca porque al entrar obviamente me va a mandar un piso más abajo este es el único que tiene una palanca porque si está a la izquierda me va a enviar hacia arriba si checan aquí ya me regreso justo donde está la escalera a la izquierda que es donde está el inicio ahora voy a entrar de nuevo este tele por y me va a mandar un piso abajo si yo pongo la palanca está a la derecha ya me va a mandar al tercer piso que es este este piso ya está un poco más intenso dependiendo de tu nivel obviamente este tampoco tiene palanca porque lo único que puede hacer es mandarme un piso arriba aquí si checan ya estoy en lo que es el segundo piso la palanca está hacia la derecha la voy a poner a la izquierda para que me lleve arriba y aquí ya estoy de nueva cuenta en el inicio así funcionan estos tele por así funciona esa palanca ahora si es la primera vez que tú llegas a estas minas porque estás haciendo la quest de island obviamente no vas a poder utilizar esos tele por y para poder ir descendiendo en cada piso vas a hacer recorridos larguísimos lo que tenemos que hacer para poder usar esos tele por esa palanca es solamente ir por dos ítems que están dentro de estas minas no tenemos que hablar con ningún npc no tenemos que aventarnos por ahí un verbo con nadie solamente es ir a sacar esos dos ítems vayan checando mi mapa aquí les voy poniendo otro para que lo tomen de referencia hacia donde me estoy dirigiendo aquí a la derecha ya tengo una escalera solamente hay que bajarla y aquí vamos a encontrar el primer ítem aquí nada más bajando la escalera hay que dirigirnos a la izquierda vamos a matar estas criaturas si ustedes se han dado cuenta hasta este punto no nos hemos enfrentado a nada fuerte vamos a abrir este esqueleto que está aquí a mí me va a parecer que yo ya lo abrí antes pero el ítem que les va a aparecer aquí es este es un mapa este mapa no es necesario guardarlo ni este mapa ni el otro ítem por el que vamos a ir ahorita no es necesario que los guardemos ustedes los pueden tirar si quieren solamente bastará con que abran los cuerpos en este caso este esqueleto y el cofre por el que vamos a ir ahorita como les digo esos ítems si ustedes quieren tírenlos no necesitan ni siquiera traerlos encima para poder usar los tele por sólo con obtenerlos ya bastará para que los puedan usar así que bien ahora vamos por el segundo y último ítem subimos un piso aquí voy a darle al norte le estoy poniendo otro mapa de ayuda para que vean hacia dónde me estoy dirigiendo aquí hasta el norte vamos a encontrar otra escalera que tenemos que bajar y también pues como vemos les digo hasta este punto no nos hemos topado con criaturas fuertes aquí ya bajamos la escalera me voy a ir al norte ya le puse un poco de turbo esto voy a tratar de hacer todo esto corriendo para no perder tanto tiempo pero como quiera pues les va a ayudar el vídeo para que vean qué tipo de criaturas se van a ir enfrentando en el camino aquí a la derecha ya tengo otra escalera que bajar como les digo estas minas son grandísimas aquí vamos a ir a la izquierda y en este piso ya aparecen criaturas un poco más fuertes recuerdan que les mencioné lo de las runas la firewall y la energía igual bueno para eso les puede servir para cerrar los caminos si es que ustedes quieren ir corriendo aquí este nightmare pues no cruza el fuego pero yo voy a seguir avanzando a la izquierda aquí vamos a sacar curva hacia el sur hay cuerpos muertos supongo yo que por aquí anda cazando aquí es muy común encontrar a paladins este destroyer tampoco cruza el fuego así que si checan ustedes pueden cerrar el camino aquí obviamente la firewall no alcanza para cerrar todo lo ancho del camino usarían dos en este caso vayan viendo mi mapa porque este pasillo si está ya muy muy largo aquí a la derecha vamos a ver que hay hay otra criatura también fuerte vamos a ir avanzando al sur y si van checando mi mapa ya tengo casi cerca lo que es el teleport de mero abajo si checaron todo el recorrido que hicimos bueno todo eso ustedes se lo van a ahorrar cuando ya saquen el segundo ítem que vamos a sacar ahorita ya podrán usar este teleport se van a ahorrar tiempo se van a ahorrar mucho camino y sobre todo pues municiones y es que vienen a cazar a estas zonas y como vimos ahí pues también ya nos dimos cuenta que tenemos un mailbox por ahí si queremos enviar loot aquí en esta escalera no vayan a bajar hay más criaturas fuertes esta es parte de la island quest toda esa zona de abajo pero para poder usar esos teleport y la palanca tenemos que seguir en este piso hacia el sur aquí voy a tomar curva a la izquierda podemos ver todas las criaturas que van apareciendo salen algunas crystal spider nightmares salen ya estos cool de los azules que estos son un poco más fuertes y emborrachan aquí le voy a dar al norte para que vean que no había paso por aquí por eso le dimos toda la vuelta ahora vamos hacia el sur y vamos a sacar curva a la izquierda aquí es donde les recomiendo que sean por lo menos nivel 100 para poder cruzar toda esta zona si eres nivel 100 y vienes con unos dos amigos con eso bastará para ir matando todo esto tranquilamente ya estando en este piso le vamos a dar a la izquierda aquí ya les pongo el otro mapita para que se basen y sepan a dónde nos dirigimos hasta este punto del vídeo yo creo que pues nos damos cuenta lo grande que son estas minas y que hay muy muy buenos respan para todos los niveles realmente y pues también lo útil que es esta pues para ahorrarnos mucho mucho camino aquí al norte ya tengo las próximas escaleras que tengo que bajar y que creen aquí hay otro respan pero ya es el último piso aquí nos vamos a dirigir al norte y recuerdan que también les mencioné una runa que es la energy wall bueno esta la pueden usar aquí en un pasillo porque sale un plague smith si quieren evitar enfrentarse a esa criatura porque su nivel pues no les da como para matarla o van a guastear úsenla aquí como la usé yo y con esto pues ya lo pueden ver de lejitos la criatura se va a quedar del lado derecho de la energía el cofre que tenemos que abrir está aquí a la izquierda y al norte es este que tengo a la vista lo vamos a abrir y igual que el esqueleto a mí ya me aparece que ya lo abrí pero aquí les tienen que dar este papelito lo tienen que tener ustedes en su backpack chequen bien y con esto al tener su mapa y al tener este papelito ya pueden usar los teleport ya pueden usar la palanca que está ahí en el segundo piso de los teleport no necesitan hablar con nadie no necesitan reportarlo con nadie ya los pueden usar así que ahora pues ya podremos salir de estas minas usando los teleport y bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda ya estaré de regreso con más vídeos de quest estoy tratando por ahí de agendar los vídeos que estaré subiendo al canal entre semana voy a estar subiendo pues rápidas como ésta también comenzaré a grabar pues para level pequeños pero que les sirvan para hacerse de algo de dinero si es que van comenzando ojo no se van a ser millonarios aclaro pero si serán pues para obtener uno que otro ítem que puedan vender además de estar en zonas free y las cuales grandes tipo gote o tipo las de yalajar aquellas que contengan misiones grandes pues las voy a dejar para subirlas los fines de semana así que pues con esto llegamos al final del vídeo les agradezco a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales visita nuestro sitio web tibiendo.com y recuerda si este tipo de vídeos te ayudan en algo pues no olvides dejarnos un like en el vídeo y así que sin más pues los veo hasta el próximo vídeo bye bye